hola muy buenos días a todas y a todos y como siempre os digo espero que hayáis tenido una muy buena semana bueno esta semana lo voy a hacer en dos veces así que os voy a contar lo que he comprado hoy martes a ver he cogido de leche dos he dejado una en el coche y otra me he subido no sé si la subiré aquí luego porque ya no podía con la carga o dejaré para el pueblo la otra no lo sé y de cervezas he cogido tres y de esas sí que son dos para el pueblo y una para aquí para burgos bueno como habéis empezado la semana de después de fiestas yo tengo aquí una soba tengo ahora sí que suelo hacerlo darle un buen fregado a mi casa bien rincones detrás del sofá que mi sofá pesa kilos pero bueno os voy a contar mi compra que no me quiero enrollar nosotros lo hemos empezado bien normalito jesús ha empezado ya el trabajo los niños así ya universidad mario el de ese bien normalito bueno he comprado el mercadona esta vez sí que es verdad que he ido como de otra manera más como más consciente de que tengo un presupuesto cada cosa que he comprado lo he pensado bien y bueno ahí andamos y ahí andamos a ver lo que como lo rematamos el viernes he comprado que me ha dicho mario el otro día mamá hace mucho que no pones una butifarra cogido una butifarra pues igual para un día para cenar mirar he comprado que no he comprado nunca de estas aceitunas chupadedos la voy a esconder aunque de poco me vale porque yo digo la dejo ahí escondida en el pasillo pues algún día mi marido que como es tan goloso pues pero bueno la esconderé pero poco me va a durar me parece a mí he cogido una de brotes tiernos pues ya sabéis que hago esa ensalada con queso de cabra y tengo todavía queso de cabra pasas nueces pues ya para para empezar a quitarme restos que me han quedado de navidad he cogido dos kilos de mandarina porque jesús trajo las últimas manzanas que yo creía que no había más pero trajo ocho y quedaban todavía dos peras bueno y esas mandarinas yo creo que me arreglo por lo menos hasta el viernes porque he decidido ponerle a mario bueno ahora es lo que bueno estas cuchillas porque las tengan ahí los niños el mario y jesús porque silvia está depilada entera esa no la hace falta tortitas de trigo que yo pensaba toda la vida que eran de maíz la primera vez que me he dado cuenta que son de trigo y unas pechugas de pollo que me las voy a hacer yo lo más finas que pueda y el resto que no me quede fino pues lo voy a utilizar en trozos para fajitas para un día para cenar de todos modos os voy a decir el menú luego al final de toda la compra al final del vídeo y ya os diré las cuentas como me han salido esta semana porque como todavía no sé cómo me van a salir bueno mira a ver he comprado dos barras de pan que claro el pan ayer compré lo mismo dos barras como hoy y una de estas de pues como de no sé que tienen si será parece esto como lo de las hamburguesas no sé ahora cómo se llama cogido esa para silvia como de cereales no sé qué será he comprado un yogur bebible para silvia que tiene todavía pero bueno pues para cuando se la termine y he comprado a jesús bifidus de distintos sabores frutos del bosque piña y y cremoso tropical esto sí que ya se los voy a coger 00 para cuidarnos un poco porque esto no puede ser he cogido un pimiento verde y uno rojo porque ya os digo que un día para cenar voy a ponerles fajitas una de galletas de canela ya sabéis que las desayunamos he comprado dos de yogures griegos un kilito de zanahorias ah y una chistorra esta pues por tener ahí no sé pues para cualquier día que no sepa qué hacer pero vamos no no tengo idea de qué hacer con ella eso lo he comprado al mercadona y cuando lo estaba metiendo en el coche me doy cuenta que no he comprado ni toallitas ni uno para el gatito que entonces he tenido que volver a subir otra vez he cogido este pate para panda pero vamos más que nada he subido por las toallitas porque tengo idea el viernes de ir a comprar a la carrefour pero y de probar las toallitas que ale un chico me dijo que eran más baratas allí pero hasta el viernes como no sabía muy bien si tenía o no digo por si acaso voy a coger dos y luego quería ir a comprar pescado y no había ni anchoa ni sardinita ni lirios a mí me gustan los menudos pues hoy para cenar voy a poner pescado pero no había entonces pues cuando a la que venía digo pues mira paro en el lupa que tengo a la ola carnicería he ido a la carnicería no me ha gustado ningún corte de filete de los que tenía en el mercadona tampoco me han ido mucho estaba a punto de comprar unos de redondo pero no me ha no no me ha convencido y en el lupa suelen tener muy buena carne pero tampoco tenían hoy ninguna pieza así buena bonita empezada que a mí me gustara así que como todavía tengo pues me voy a esperar a ver qué que encuentro pero bueno he ido al lupa y en el lupa he cogido dos coca colas de estas que estas son para el pueblo en las he subido pero ahora mismo las bajo ya sabéis que son de la marca del lupa que las han subido antes costaban 50 y un céntimo y ahora yo creo que cuestan 80 he cogido una de cereales para mayo que ya sabéis que él desayuna y merienda muchas veces cereales de esos con leche y he comprado lirios he comprado tres cuartos de lirios si es que no veo 825 gramos de lirios que los voy a poner están muy fresquitos no los quiero sacar del paquete pero están muy fresquitos y los voy a quitar la espina y los voy a poner esta noche con una ensalada para y con un alioli para mario porque si no no los comen pues para cenar y esa es la compra que he hecho hasta ahora no sé ni lo que me he gastado pero vamos yo creo que lo llevo bastante bien de momento esta es la segunda vez que entraba por las toallitas y el papel y el paté que me he gastado 3 70 y la primera vez me he gastado 56 con 1 y en el lupa 7 con 49 de todos modos hasta que no termine la semana no sé si voy a cumplir o no mi objetivo yo creo que sí y que lo llevo bastante bien y nada más nos vemos mañana o el bien bueno nos vemos el viernes pero para vosotras va a ser continuación de esta bueno pues seguimos con la compra hoy es viernes es decir que me he vuelto loca en carrefour que como no estoy acostumbrada bueno eso era una locura para mí pero en serio no sé ni bueno no sé si ni tendré comida o si he comprado bien o mal se me han olvidado unos cases de naranja para mi niño que los viernes comen con unos con una asociación y suele llevar la comida en tupper y lleva un case de naranja no sé lo que le pondré hoy pero bueno os voy a enseñar primero lo que compré ayer en el lupa mira cogí 10 filetes de ternera de tapa finitos también me gustan finos porque los los herpano a veces les unto en ajo y perejil y los pongo en harina y huevo o si no empanados he comprado esta costillita de cerdo y compré también una morcilla que está empezada porque ayer que puse alubias pintas y tenía un media morcilla y hecho un trojito de esta por si era poco esto lo cogí ayer en el lupa y me parece que fueron me parece me suena que eran redondos 15 euros y hoy en el carrefour yo no sabía no sabía comprar un montón de gente o pasillos yo llevaba mi lista luego me la dejan el coche digo ya por no bajar bueno un jaleo no sé cómo me cuadra la cuenta luego al final del vídeo ya sabéis que cuadraré las cuentas y a ver qué bueno he comprado seis kilos de naranjas no sé si se ve sí un saquito de estos de naranjas bueno qué más he cogido hay que es que tengo aquí que he cogido las cartas del buzón vengo ahora ahora mucho más que quitarme las he comprado un limón porque me va a hacer falta el otro día no tenía limones en el pueblo y me los llevo mi hijo digo tráeme cuatro limones me llevo limones y hice fin a la otra semana que claro no entraron dentro de la compra porque me lo llevo mi hijo he comprado un kilo de cebolla dulce que ya me va a hacer falta porque ya me ha dicho jesús que ya hay pocas cebollas así que ya las he comprado ya que estaba allí he comprado un pimiento verde pequeñito por si hago algún guiso y unas mandarinas grandes mirad son son grandotas mirad porque mi hijo y yo hemos decidido el pequeño que lleva un batido de esos de leche al colegio al instituto y que no le va a llevar que va a llevar un plátano o mejor que lleve fruta que es lo más sano ya que cambiamos de compras cambiamos también de hábitos a hábitos más saludables todavía le quedan cinco o seis que esta semana así que la llevo cuando se le terminen ya fruta mirad he comprado griegos pero de danone porque sí que es verdad que los de la marca carrefour salían algo más baratos porque entraban seis pero bueno total yo ya de cambiar y es que mario ahora ya no toma los bebibles y toma bastantes griegos y no me llegaba con los que cogí el mercado he comprado este no lo he comprado este hoy claro me esperaba ir hoy porque yendo hoy al carrefour si gastabas 50 euros te regalaban este queso tostado que no tengo ni idea de cómo está pero digo bueno pues de ir ayer pues he ido hoy ya sé que ayer era el día del club que es cuando te descuentan pero como no iba a comprar así cosa de mucho de eso pues no me interesaba más o menos hice la cuenta y no me interesaba así que no he ido sí que me interesa que este mes me tienen que dar el ballet con noventa y tantos euros el ballet se quedan entonces esos noventa y tantos euros sí que iré el día del club a gastármelos porque entonces ahí sí que me interesa bueno a ver he comprado pues el embutido allí porque claro no había cogido en el lupa no sé qué tal saldrá a ver chorizo de pamplona extra salchichón extra y salami o sea estas tres cosas para bocadillos para Jesús y para y para Mario tengo todavía jamón el jamón me lo traeré a Burgosé en vez de dejarlo en el pueblo porque ahí sin igual se me estropea y tengo todavía una latita de paté así que tengo para bocadillos para toda la semana he comprado plátanos de Canarias pues no sé lo que habrá aquí pero más de un kilo hay las tres barras de pan y estas de Calderwood que no sé lo que valen antes costaban noventa y nueve céntimos pero la verdad que no me he fijado si han subido he comprado tres de espagueti que tenía dos paquetes todavía pero bueno estaban de oferta tres por dos digo pues voy a coger de de espagueti gallo que nos gusta también cojo el de Mercadona y también nos gusta hoy lo tengo para comer porque los viernes ya os dije un día que ponía macarrones o ponía espaguetis porque así mi hijo se lo lleva a la asociación esa que va luego le pongo unos filetes empanados y unas mandarinas y vamos o un yogur y ya va comido mirad este me trae de cabeza he comprado un intercash 8 a 95 centimos que es caro pero que les ha dado por ahí a mis hijos y no les voy a decirlo a ellos a mí me da cosas yo se lo compro y ya está pobres pero no miserables bueno a ver en el Carrefour he comprado unas nécoras cuatro dos porque no os he dicho pero nos han traído los reyes magos un bono para ir a ver al Burgos a mi marido y a mí yo la verdad que no soy de fútbol pero me gusta acompañarle para que no vaya solo entonces vamos a ir hoy al pueblo pero nos vendremos por la noche el sábado y iremos a ver al Burgos entonces el domingo voy a poner estas cuatro necoritas que estamos nada malos los tres o los cuatro a Mario no le gustan prefiero que coma dos Jesús y dos Silvia yo me gusta la nécora si la tengo que comer me gusta pero vamos que no me importa no comerla he cogido cuatro dos hembras y dos machos porque he visto muchas hembras con las huevas fuera y esas que igual están vacías por dentro estas no tienen las huevas fuera pero mirad esta es hembra si que si que distinguís no mirad la colita ancha están vivas aún esta es hembra la colita ancha y la colita estrecha veis que la la hembra la tiene más redondita la cola pues esta es hembra y el macho la tiene veis más en punta este igual está vivo también mirad veis el macho la tiene en punta este es el macho pues eso cuatro necoritas para el domingo un vermucito o lo que nos tomemos o una siedra que me parece que aquí vermuno tengo en el pueblo sí pero aquí no y eso he cogido y para cenar hoy de pescado mirad lo que he comprado muchas que lo conoceréis diréis pero si eso es para cocido pero si eso a nosotros nos encanta le saco todas las espinas le abro el libro y en el horno nada con unos ajitos y un poco de limón este se llama cuco o perlón o rubio o va tendrá mil nombres pero veis es un pescado que sabe todos los pescados rojitos saben como a marisco como a tiene mucho sabor y ya os digo voy a quitarle ahora o cuando pueda porque ando se me ha hecho tardísimo en el Carrefour bueno pues he comprado tres uno para cada uno este más pequeñito para mí y este para Jesús y este para José Alberto y los vamos a cenar esta noche en el pueblo y nada más me despido aquí de todos vosotros os agradezco muchísimo que me hayáis visto hasta aquí y nada que tengáis muy buena semana ya sabéis que ahora sigo con las cuentas ay se me olvidaba diréis y la Merche que está haciendo ahora tacañeando que no ha comprado frutos secos a Jesús no os dejo por ahí no sé por dónde un lo que le trajeron los reyes magos cinco kilos de frutos secos que los tengo os lo podía haber enseñado los tengo metidos en un cubito la semana que viene os los enseño y todos los días está vamos que cinco kilos que tiene para rato y no sé lo que habrá costado pero si me sale rentable voy a cogerselo porque yo esto de dos euros dos euros y no le dura nada y eso le ha gustado mucho y vamos que se pone morado todos los días a frutos secos o sea que no penséis que le tengo a Jesús sin su vicio bueno que ahora sigo con las cuentas en cuanto que tenga un rato me siento y os las cuento que tengáis buena semana un beso adiós